Porque una vez más, con la mano en alto, y sobre todo con el público en la bolsa, ¿qué opina al respecto? Ay, no, olvídate, la cosa más hermosa del mundo, porque pues ya son 40 años de luchador. Hay muchos que luchan en las estrellas, pero no son estrellas. Discúlpame mi presunción, pero yo me considero una estrella. Ya está vigente 40 años, y que la gente te siga aplaudiendo, creo que es lo más lindo del mundo. Ustedes quizás se le percataron que no podía caminar, sin cambio los doctores y la comisionera y la empresa me dio permiso de luchar. Ya llevo un mes a luchar, y es tanta las ganas de ver al público de sentir mis golpes. Ustedes se han de imaginar cómo me siento cuando dejan su trabajo. Yo así me siento cuando dejo la lucha libre. Y ahorita que regresé después de un mes, un mes, ah, se siente bien bonito, que el público lo siga apreciando y lo siga queriendo. Yo soy gracias a ellos, público, a toda la gente que siga por aquí, a todos los niños, a toda la gente, a toda la familia. Que Dios siempre sirve por su casa, y gracias por seguirme queriendo. Que Dios me los bendiga. ¿Y cuál fue la causa por que estuviste fuera un mes? ¿Cuál fue la causa de usted fuera un mes? Me lastimé el nervio, el... ¿Qué cosa es este? La ingre, y me llegó al nervio cético. Entonces, estoy, no estoy todavía muy bien. Entonces, estoy como al 90%. ¿En cuánto tiempo ya estará por que al 100%? Al 100% yo pienso que a los 2 meses. No, ahorita además estoy a prueba. Ahorita me dejaron y me desplazé en otra semana. Y creo que ya pasé la prueba. Que no sean ustedes los que me dan el deberito. Aparte de que son reporteros y todos son aficionados. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Gostaría que ustedes lleguen a su orgullo a él. Para que la empresa se dé y aquí está el señor, se dé cuenta de que ahí voy. Ok, y sobre el problema que tienen la máscara y Máximo, ¿qué puede opinar al respecto? ¿Qué les aconsejaría? Mira, te voy a decir una cosa. Los dos, los dos no quiero que me metan en nada de ellos. Yo le dejé el de jefe a la máscara porque a mi hermano Chucho yo ya no lo quería como jefe de la familia. A todos los amos los quiero por igual a mis hermanos. Pero yo siento que mi hermano Chucho ya está un poco cansado, ya tiene muchas cosas que hacer. Mucho trabajo. Entonces yo le di el poder a la máscara. Y la máscara creo que no sabe qué es dirigir a una familia. Dirigir a una familia es no pelearse entre ellos. Pero tuvo malas influencias con los mercados ingobernables. Que está muy mal, pero mis respetos. Ahora, en cuestión de mi hijo Máximo, le platico, le hago, le entro por uno y le sale por el otro. Yo le dije que se acuerda cuando hicieron la lucha de Caín contra Ben, brazo de plata y contra el brazo, el brazo. Y salió también el brazo de oro. Fue una pelea aquí en Arena México hace como 20 años. En donde los tres, después de habernos separado, nos ensangrentábamos, nos peleábamos en la casa. Duramos muchos años sin hablarles. Eso quieren hacerlo ellos. Qué mal. Yo como sufro de no estar con mis hermanos, ahora que se fue mi hermano en brazo. Como extraño estar con mi hermano en brazo de oro. Ahora que volteo y digo, estoy solo. Veo a Máximo y a la máscara y digo, no, ya no estoy solo. Pero qué caso tiene, chico, los que, qué caso tiene tenerlos y no tenerlos. No sé si me debe entender o no sé. Sí, pero los tengo, los veo, pero no los están a mi lado. Ellos están por su mundo. Entonces, pues, ellos que hagan sus cosas, yo ya no me voy a meter. Ellos me dijeron que no me metiera, que haya problemas entre ellos. Y un mensaje para su afición, para cerrar la entrevista. A todos, este, muchísimas gracias. Gracias por apoyarme. Y les voy a decir como me termino en todo. Que me escuchen bien. Como le digo a mis compañeros y a mi familia, más en especial a este público tan bonito. Hasta la vista, babies. Ush. Recuerdenme, coman frutas y verduras. Que la sombra de Super Porky los cubra y los proteja. Ush.